¿Qué es la CITICULTURA? Hemos sido convocados e invitados por la regional Cormis a participar de un monitoreo intensivo en la zona de 2 de mayo para detectar posibles enfermedades de HLV. En mi caso particular, yo vengo de la zona del noroeste de Santa Fe, donde, digamos, si bien comercialmente la citicultura no tiene una cierta importancia, pero dentro del organismo, dentro de las otras actividades que hacemos, también realizamos monitoreos de especies cítricas, de traspatio, de familias y en zonas rurales. Como lo decía también mi compañero, hemos sido invitados para realizar este monitoreo intensivo acá en la zona de Misiones y, bueno, nos llevamos como de todo esto una muy buena experiencia, digamos, más que nada por el tema de síntomas, digamos, que por ahí no lo... tanto Marcos como yo y, bueno, otras personas que están monitoreando en este momento, por ahí lo vemos en fotos o lo que sean los síntomas. Acá tomamos varias muestras y se van a mandar a analizar y ver si son positivas, digamos, a la enfermedad. En lo personal me llevo una experiencia muy grata y más aún uno que no está acostumbrado a veces a hacer tanto esta actividad y sobre todo tener la posibilidad de hacer monitoreos, recorridos, tanto en cuanto a sintomatología de la planta o en cuanto al reconocimiento del vector, con gente que está en la actividad, en esta actividad del monitoreo citrícola, como la gente de la regional Cormis, que ya está en el tema y que viene trabajando hace mucho tiempo. Entonces, eso para nosotros fundamentalmente es una experiencia muy rica en cuanto a poder ver en vivo y en directo la sintomatología y el vector y poder reconocerlo como una actividad a campo.